Hola amigos, mi nombre es Eugenia Valentina, estamos aquí con Red Carpet Rumba y estamos en el lanzamiento del nuevo calendario de motivación visual, así que quédense con nosotros, a ver a quienes nos encontramos. Hola amigos, estamos aquí con Felicia Mercado y con su hermosa hija, ¿cuál es tu nombre? Ivana Francesca. Ivana Francesca, y bueno, queremos preguntarte, después de esta carrera que tienes tan espectacular, ¿cómo haces para verte siempre bella? Bueno, como toda mujer, yo creo que es muy importante cuidarnos, comer bien, tratar de hacer ejercicio y cuidarnos siempre, y entre más edad, más nos tenemos que cuidar y más ganas nos tenemos que echar a la situación, pero es cuidarnos, querernos mucho, vivir, tener una felicidad en tu vida, yo tengo una familia maravillosa, la disfruto y creo que también refleja mucho que estés bien, que estés contento, que estés trabajando en lo que a ti te gusta y que estés haciendo todo lo que te encanta, arrollada de gente que te quiere mucho, ese es un gran secreto, aparte de cuidarte mucho, ese es el otro secreto. Claro que sí. ¿Y tú qué sientes de ver una mamá tan bella, un ejemplo a seguir como una dama, qué sientes de decir, bueno, cuando yo sea grande quiero ser con mi mamá, ¿te gusta tanto glamour, o te gusta algo más relajado? No, me gusta, o sea, me gusta como se viste mi mamá, me gusta todo lo que hace, quiero ser igual que ella, te lo juro, es lo máximo. Muchas, muchas. ¡Wow! ¡Wow! No me lo dice a mí en casa, ¿eh? Esto no lo escucho más que aquí con ustedes. Bueno, se dice la gente de Red Carpet Roomba. Bueno, muchas gracias de estar aquí con nosotros. ¡Gracias!